Y estamos en comunicación telefónica con él, lo presentamos, fue jugador de básquet y hace poco también lo vimos en Masterchef Celebrity Argentina haciendo una revolución, podemos decir, revelación también. Estamos hablando de él, de Hernán, el loco Montenegro. ¿Cómo estás Hernán? Te saluda a Michelle. ¿Cómo estás Michelle? Saludo a todos, un placer. Todo muy bien por acá. ¿Vos cómo te viene tratando lo que es la semana, todo el tema político, el tema económico, social? Estamos viendo 10 millones de noticias ahora. Tengo que ser honesto, hace 3 semanas le di de baja a la televisión, le di de baja a las noticias, porque la verdad que me, nada, me di cuenta que, nada, que es involucrarte en un submundo, que de lo personal, por favor. Quizás suene muy egoísta, pero no tengo ganas de involucrarme, no me interesa nada. Yo hago mi trabajo, voy a mi trabajo, vengo, voy a los programas, a los canales donde me invitan. Hago mi programa en TNT Sport, de martes a viernes. Así que, la verdad, poca información, porque es nocivo, es muy tóxico, ya a un punto imposible de soportar. Esa es mi posición. Sí, hay muchas malas noticias. Uno por ahí prende el noticiero, ve algo y es todo el tiempo escuchar hablar del coronavirus, de lo mismo, de nuevas cepas, ¿verdad? ¿Sabes qué me pasa? Yo no tengo ganas de que me mientan más, ¿viste? Acá hay una realidad. El bicho ya está, está dando vuelta al planeta, si mutará, me la explicarán como quieran. Pero más que nada, ¿sabes qué? Hay un posicionamiento desde mi punto de luz, desde mi forma de vivir y de leer la vida, que hace que nos ponga mal a todo el mundo, ¿me entiendes? Si no nos deje vivir. Me parece que la vacuna más grande hoy, ¿me entiendes? Que podemos tener, no es solamente la que te pueden dar corporalmente. Yo entiendo que es la de sustraerte de la historia, porque si no, es imposible, no se puede seguir adelante. ¿Por qué? Porque cultiva miedo, fundamentalmente, y el miedo es aterrorizante, y yo lo que noto es eso, y produce violencia, y malos tratos, y formas de vida que yo no comparto, en lo personal. Sí, por eso ahora también lo que se quiere hacer, que de hecho se está haciendo, son programas de entretenimiento, como el programa que decís vos que tenés en TNT Sports, que es Palo y Afuera, ¿no? ¿Sí se llama el programa? Palo y Afuera. Sí, nosotros hacemos un programa en el cual tratamos de reírnos de nosotros mismos primero, por eso es Palo y Afuera. Somos un grupo de gente que le ha pasado como a todo el mundo, por eso es Palo y Afuera, que le hemos raro. Pero, entonces, y es una idea muy linda, porque terminar el día riéndote, y contando historias, y compartiendo, me parece que es muy sano, ¿viste? Y no terminar el día escuchando huevadas, me entendés, historias que te quieren decir, todo eso que decís él. A ver, acá hay un tema de adoctrinamiento, pero a nivel mundial no pasa en Argentina solamente, a ver, pues, que tenés que vivir así, que tenés que vivir así, que mañana no sé qué pasa, y que a las 3 de la tarde te cortan una calle, y la verdad yo no la voy con eso. No la voy porque me parece que es erróneo, es equívoco, hace mal, es danino, es tóxico, y nosotros, los seres humanos necesitamos respirar hoy. O sea, uno asume la realidad, yo no estoy diciendo que yo no vivo en la realidad, simplemente digo que me parece que hay ciertas circunstancias, situaciones que se están dando, a partir de los medios, que no comparto nada más eso. Debería capaz haber más humor, y también es cierto que mucha gente critica eso, por ejemplo, los realities, como, bueno, ahora que está la academia, el programa de Marcelo Tinelli, o mismo el programa donde estuviste vos pasando, que es Masterchef, que mucha gente dice que esos programas no deberían estar, por una cuestión justamente de todo lo que sucede ahora. Vos, obviamente, me imagino que estás a favor de que estén estos programas, de que la gente se pueda entretener un rato, de que tenga humor, lo que decíamos, ¿no? Mirá, yo fui parte de Masterchef, porque me invitaron, y lo único que hice de malo fue cocinar, cocinar mal, eso sí, hice de malo, cocinar mal, me hago cargo. A ver, parece, yo creo que la gente que cree que, por ejemplo, programas como Masterchef, hablo de Masterchef porque es donde yo vengo ahora, yo no veo en otros programas, no me corresponde, no tengo nada que ver, ni me interesa, pero un programa que unió a la familia, en un momento tan difícil que, porque Masterchef empezó el año pasado, y lo ven desde la abuela al nieto, y la familia se unió, y porque cuando hablo de sanidad estoy hablando de que estás haciendo un programa de gastronomía, lo que tratás de hacer es un buen plato de comida, y por algo tiene los 21 puntos de rating, por más que le joda a cualquiera, me parece que es una cosa muy sana. Entonces, criticar el programa, en este caso, y lo voy a defender porque yo fui parte, me consta cómo se maneja, y doy fe, me entendés, de lo que sucede ahí adentro, de lo que hemos vivido todos, un grupo de 16 personas, que tenemos más para perder que para ganar, porque está en la realidad, porque es un metí que no es nuestro, o sea, yo cocinar, cocinar en mi casa, y de la mañana a la noche tengo que ponerme a hacer comida oriental, ponerte un ejemplo, digo. A ver, me parece muy estúpido, muy mediocre, la gente que piensa, me da la ley, critica el programa, a ver, ¿te puede gustar o no te puede gustar? ¿No te gusta? Yo lo que no me gusta no lo miro, es simple, yo no consumo porquería, a ver, si yo considero que algo es porquería, pero lo quiero destacar, pero no por mí, ¿eh? Yo no existo, porque es un programa que justamente unió a la familia, y por eso tiene el éxito que tiene, o sea, más que el especial cualquiera. Tal cual, el más visto, y no solo con esta edición, con la primera también, es decir, viene arrasando y ya están pensando también en hacer la tercera, si hubiera una tercera y por ahí te vuelven a convocar, ¿a vos te gustaría formar parte de vuelta más allá de esto que decís que no cocinas bien? Yo no tengo problema de nada, yo soy un tipo abierto, ¿me entendés? Yo soy un arriesgado, si me invitan a la tercera, obvio, me tiro de panza, porque lo pasé muy bien, primero que conocí muy buena gente, mis compañeros, lo pasé muy bien, me he llevado amigos y amigas, y he aprendido, a ver, yo soy un tipo ávido, yo soy un curioso, ¿cómo no me voy a prestar para eso? Una producción increíble, hollywoodiana, con un grupo de trabajo, que es lo que no se ve detrás de cámara, es impresionante, impresionante, yo aprendí a hacer televisión con ellos, de hecho, hoy estoy haciendo televisión, y por ahí me manejo más soltura, porque aprendí a hacer televisión a través de Masterchef, yo no voy a negar nunca eso, pero sería realmente, me voy a negar eso, un zoom normal, si niego esto, pero eso te digo. Y en algo, por lo menos algo, te digo, no todo, pero ¿sentís que un poco cambió tu forma de cocinar? O sea, desde que entraste al certamen hasta hoy en día, hoy como estoy en tu casa, ¿cambió en algo? Aprendí, aprendí porque aparte pasé por las tres etapas, yo pasé por el Masterchef, por el repechaje, y terminé, a Dios gracias, haciendo el Aster Hour con Dolly Rigoyen, que es un amor, un amor, una maestra del arte culinario, es donde realmente yo aprendí, debo ser honesto, si vos me preguntás, ¿dónde aprendiste? Fue con Dolly, que aparte es un ser humano hermoso, y ahí me di cuenta hasta dónde podés ir, ¿no? Y lo importante de tener una buena maestra o un buen maestro, no importa, no hablo de género, pero en este caso hablo de Dolly porque corresponde, es una dama increíble, y yo volé, yo me fui al Aster Hour para irme, dije me voy, el primer día dije me voy, es más, te voy a confesar, me acuerdo, pero en el día le dije a Sol Pérez, Sol cocina bien porque me quiero ir, sí me dice Sol, dale, sí, dale, dale, aparte Sol cocina como los dioses, aparte son estudiosos, son amor, no, va y se olvida el yogur, no me acuerdo, bueno, gano yo, sigo, viene Dani Arauz, es que aparte es, por eso te dije lo de los amigos nuevos, ¿no? Hoy es un hermano para mí, yo lo conocí gracias a este certamen, un ser humano increíble, un actor de la puta madre, conocí a toda su familia, por eso digo, le digo Dani, cocina bien, dale, dale que me quiero ir, sí, dale, 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 va y la pifia, sigo, viene la negra Rincón, le digo, negra le digo, por favor cocina bien que me quiera el carajo, no aguanto más, ya está, este terminó para mí, sí, sí, dale, dale, va y la pifia, dale y sigo, por suerte en el cuarto, de verdad, ay Dios, Carmen Barbieri, un amor, una divina, que me ganó muy bien, con un plato increíble, o sea, ¿por qué cuento estas cosas? porque también es que, me parece a mí, no sé, yo vivo de una forma muy especial, que es compartible o no, lo vivo siempre, pero con naturalidad, viste, entonces, bueno, y nada, Carmen ese día me ganó, viste, dije, bueno, listo, terminado el tema, porque aparte estoy haciendo otras cosas y tenía ganas de poner la cabeza en otro lugar, pero yo soy una agradecida a Masterchef, a Telefén, a la productora, a Gofish, que me trataron divinos, y nada, a seguir aprendiendo, a seguir viviendo, una aventura nueva, tras otra, esa historia de mi vida. Y ahora quedan casi los últimos participantes, no sé bien exacto cuántas semanas faltan para que termine el certamen, pero cada vez quedan menos participantes, sería muy difícil preguntarte a vos, por lo que me decís que sos muy buen compañero. No tengo ni idea, ¿sabés qué me pasa? Te digo la verdad, me vas a decir que te estoy mintiendo, más allá de que tengo un contrato con la empresa, ¿me entiendes? Y de lo cual no puedo hablar de cosas que no debo hablar, porque es cuestión de contrato normal, que sucede en la televisión, vos sabés, pero la verdad no tengo ni idea, cómo va el certamen, yo lo dejé de mirar también, te digo la verdad, y con otras cosas en este momento. Bien, entonces por ahora no viste los últimos que quedan, que en realidad quedan, está Lagunda, Claudia Fontán sigue en carrera, estaba Cande Betrano, Gastón Dalmau, quedan muy poquititos, el último fue Juanse, el que se fue. Juanse me enteré hoy, ¿sabés cómo me enteré? Porque fui a estacionar el auto, me dice el flaco del estacionamiento, me dice, se fue Juanse, yo me la tiró la barra, no tengo ni puta idea. Con esto, ¿eh? Hace dos horas me acabo de enterar. Lagunda, Lagunda, perdón, Lagunda me parece que es candidata a ser y a ganarlo. Bien, sí, 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 casi siempre la han elogiado a ella en el certamen, así que esperemos que... O sea, muy bien. Primero que tiene un expertise, me doné que no teníamos ninguno, de todos los 16 que arrancamos el programa, y nada, cuando... Yo se le dije un día, le dije, mira, Lagunda, si vos te calmás, te lo chorías el programa. Pero pasa que al principio, obvio, porque no es fácil, vuelvo a repetirme, ¿verdad? Salí en televisión, TV media argentina, estaba muy nerviosa, le dije, Lagunda, calmá. Si calmás, robás. Y bueno, no me estoy equivocando. Bien, sí, la verdad que por ahora llegó muy lejos y seguramente también siga llegando. Hernán, por otro lado, para repasar, para ya agradecerte por tu tiempo, repasamos. Entonces, vos nos dijiste que estás con tu programa ahora, Palo y Afuera. Mirá, estoy con Palo y Afuera, en TNT Sports, de 23 a, bueno, medianoche, por un lado. Y estoy por grabar ahora una serie, si los quieren, pronto, me están por confirmar. Ah. Una miniserie, en realidad, sí. Y estoy armando mi programa nuevo, que es de cocina también, con Daniel Osvaldo, con Ben Stone. Y con Tamara, Tarrí, que trabaja conmigo también en TN, en TNT. Nada, detrás de esas cosas voy. Cosas nuevas, para mirar, voltear páginas. ¿Y lo de la serie se sabe todavía o no se puede hablar mucho? ¿Del elenco o cuándo será? No puedo hablar, no puedo hablar. Ah. Pero te lo estoy contando porque no puedo dar detalles, me vendés por una cuestión de contrato. Perfecto. Bueno, un montón de proyectos igualmente, así que te felicitamos, esperemos que vaya bien con cada uno de ellos. Y desde ya, agradecerte por tu tiempo también, Hernán. No, mirá, es un placer, es un placer, saludo a toda la gente, me encanta comunicarme. Perdón si no lo pude hacer antes, pero viste, vengo surfeando la ola. No hay problema, en estos tiempos encima nos cambian los horarios de todo, que a las 18, que a las 20, todo se va modificando. Sí, no tengo, yo ya, te digo la verdad, yo ya no tengo ni idea, me levanto a la mañana y digo, es de mañana, es de noche. Ya está, ¿no? El tema de los horarios es un tema. Pero bueno, aquí estamos, hicimos la nota, que eso es lo importante, así que un agradecimiento especial y nos estamos hablando para difundir futuros proyectos también. Dale, gracias, un beso enorme y un saludo a toda la gente. Buena vida. Gracias, un abrazo, Hernán. Chau, chau. Gracias, un abrazo.